¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es Lococino TV y hoy día vamos a preparar un delicioso arroz con mariscos. ¡Ah caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Sin más ni más, estos son los ingredientes. Para comenzar, vamos a limpiar y procesar nuestros mariscos. Como podrán observar, están fresquitos, ¿sí? Y el olor también tiene que valer amar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el pulpo. El primer paso para el pulpo es... Vamos a sacar la cabecita, acá. Esta cabecita no sirve. Y como podrán ver, el pulpo tiene una baba natural, ¿no? Entonces, para quitar esa baba, vamos a lavarlo con agua y sal. En el chorro de agua, vamos a poner un puñado de sal, un puñado grande, y con esto lo enjuagamos, ¿no? Para quitarle toda la baba. Miren amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está saliendo toda la baba? Aproximadamente unos 3 a 4 minutos repetimos la operación. Listo amigos, ahora como segundo paso, el pulpo lo vamos a cocinar en agua caliente. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente este pulpito 20 minutos. Igual pueden ir viéndolo hasta que esté suave. ¿Por qué hago esto? Esta operación hace que los tentáculos del pulpo se enrollen para afuera. Y en presentación se vea más bonito. Y vamos a ponerle un par de hojitas de laurel. Y ahí lo dejamos. Ahora vamos a limpiar los langostinos. Le sacamos la carcasa. En este caso ya tiene solamente la colita, pero sacamos las colitas. Y algún paso muy importante, aparte de retirarle la carcasa, es hacerle un corte al lomo del langostino. Y como verán, tenemos el intestino y lo retiramos. Pueden apoyarse con un palito de diente o con la mano. Y esto lo reservamos y luego lo vamos a lavar. ¡Por fin! Por fin terminamos amigos. Ahora vamos a lavarlos. De la misma forma que el pulpo, vamos a llevarlos al lavadero. Le vamos a poner un poco de sal, un poco de agua. Y restregamos para quitarle la lavadita. Listo chicos. Vamos a reservarlos. Ahora vamos a limpiar las conchas de abanico. Quitamos esto. Y con la ayuda de un cuchillito, raspamos esta parte. Tenemos una. La siguiente membrana. Todo marisco lleva un coral. El coral es este, que le da un color muy bonito, un sabor increíble a las preparaciones. Listo amigos. Ahora vamos a lavar las conchitas. Le ponemos un poco de sal. Vamos a limpiar el calamar de la siguiente manera. Este es un calamar mediano. Y vamos a sacar la cabeza. La cabeza vamos a utilizar en este caso, pero vamos a hacerle un corte por debajo de los ojos. Es como un mini pulpo. Y esto a la hora que se cocine se va a enroscar así, igualito que el pulpo. Esto acá tiene, vamos a sacarle, listo, esta bolita. Esto no nos sirve. Esto sí sirve. Y vamos a pelar el calamar. Quitamos las aletas. Esta membrana de color morada. También la quitamos. Y nos queda así. Como una bolsita. Entonces esto aún no está sucio por dentro. Lo vamos a enrollar para afuera. Así, miren. De la punta de atrás sale. Vean, este es como el hueso. Es como un plástico, vean. Igual, esto de acá tiene bastante membrana. Hay que tratar de quitárselos todo lo que se pueda. Y listo. Acá ya tenemos el calamar totalmente limpio. Lo vamos a reservar. La cabecita también. Y listo. Muy bien, amigos. Después de haber lavado los calamares, los hemos cortado en dados de 2 centímetros. Y hemos dejado los sombreritos enteros. Y acá están las cabecitas totalmente limpias. Entonces, vamos a revisar nuestro pulpo. A ver si ya está. Sí, podemos observar que ya el palito pasa suavemente. Entonces vamos a retirarlo. Siempre retirémoslo en agua fría para parar la cocción. Vean este pulpito, chicos. Vean. Miren ese color. Muy bien, amigos. Ahora el pulpo ya está completamente frío. Vamos a procesar el pulpo. Vamos a cortar por este lado. Y vamos a empezar a sacar tentáculo por tentáculo. El corte que le vamos a dar al pulpo es el siguiente. Son como láminas. No tan gruesas ni tan delgadas. Si ustedes quieren de repente un corte más perfecto, pueden congelar el pulpo ya zancochado y el corte les va a salir más delgadito. Listo, chicos. Acá tenemos el pulpito. Ahora vamos a hacer la salsa madre para que nuestro aderezo tenga esa fuerza. Empezamos picando las verduras. Vamos a picar la cebollita. Vamos a hacerle trozos grandes porque recuerden que la cebolla luego va a ir licuada. Entonces no necesitamos hacer el típico aderezo en cuadraditos. Simplemente trozos de este tamaño. La zanahoria. Vamos a usar solamente un pedacito. Así. Tomate. Si pueden, el tomate, cómprenlo. Como para salsa. No tiene que estar muy firme como para lomo. Tiene que estar suavecito para que suelte más jugo. Igual, el tomate en trozos grandes. El pimentón. Listo, chicos. Esto es nuestra base para un arroz con mariscos. Ahora vamos a añadir un poco de aceite. Vamos a sofreír estas verduras que ya hemos picado. Acá está un poquito de aceite vegetal. Y vamos a poner las verduritas porque el aceite ya está bien caliente. Vamos a ponerle un poquito de sal. ¿Para qué? Para desprender todo el agua de la cebolla. Y así se cristalice un poco más rápido. Ahora vamos a añadirle un poco de ajo molido a la preparación. Seguimos moviendo constantemente. Un poquito de ají panca. Un poco de ají mirasol. Vamos a ponerle un poquito de vino blanco. ¿Adentro no? Para acá. Es fundamental cuando preparas mariscos, pescados, vino blanco le da bien. Vino tinto para carnes rojas, acuérdate. Y vino blanco para pollo, pescado, pavo, carnes blancas. Listo. Esto lo vamos a tapar por unos 10 minutitos a que cocine 12 segundos después. Muy bien amigos. Ahora vamos a ponerle un poquito de nuestro chilcano. Si quieren aprender a hacer un verdadero chilcano, vayan al video anterior del ceviche. Déjenme su like por favor. Un poquito de caldito para darle fuerza y que no se nos seque el aderezo, ¿no? Sobre todo eso, para que no se nos vaya a quemar. Movemos un poquito. Miren, ¿se acuerdan del secretito? El laurel ya ha desprendido todo el aroma. Ahora lo vamos a retirar, ¿sí? Vamos a ponerle un poquito de pasta de tomate de la marca, de la que ustedes quieran. En este caso tenemos molitalia. Molitalia, auspicia. Vamos a echarle un par de cucharadas generosas, ¿sí? Y acá podemos ver cómo los sabores están penetrando uno con otro. El tomate prácticamente ya se volvió salsa. La cebolla y esto está listo. Cinco minutos más y nos vemos. Cinco minutos después. Muy bien amigos, ya pasó cinco minutos y este muchacho ya está listo. Háganse un baño amarillo o en el lavadero, ¿no? Pongan algo para que el agua se empose y esto lo ponen aquí a enfriar. Ahí lo dejamos un ratito. Esto ya está frío. Ahora vamos a proceder a licuarlo. Listo amigos, esto ya está listo. Como pueden observar, el punto está bien liso. Para eso queríamos licuarlo, ¿sí? Y esto ya es nuestro aderezo que ya está listo. Así de esta manera trabajamos en el restaurante que nos pueden visitar. Ya saben dónde queda. Y para los que no, les recomiendo que vayan a ver la página Lo Cocino Resto Bar. Listo. Ahora vamos a sofreír nuestros mariscos. En la misma olla donde hemos hecho el aderezo, echamos un poquito más de aceite y vamos a poner los langostinos junto con los calamares. Revolvemos. Muy bien amigos, como pueden observar, los mariscos ya tienen el color característico que los identifica. Vamos a ponerle el pulpito que ya está cocido. Un poco de páprica. Movemos. Muy bien, ahora vamos a añadir nuestro aderezo o salsa madre. Vamos a añadirle un poco de caldo o chilcano de pescado. Esto va a intensificar el sabor amarra. Y le vamos a añadir arroz. El arroz ya lo tenemos cocido. Esta receta más o menos es como para unas cuatro porciones. Cuatro personas. Vamos revolviendo, revolviendo. Ahora vamos a añadirle un poco de crema de leche. Para darle la cremosidad. Vamos a ponerle un poco de mantequilla. Acá vemos la influencia de otros países en el arroz, que es un arroz mojadito, con mariscos, cremoso. Muy bueno. De verdad que el resultado final es espectacular. Y el aroma que desprende esta preparación, ya no ya. Vamos a añadirle leche de tigre. Si quieren aprender, chicos, a hacer una leche de tigre, vayan al video del ceviche, dejen su like y ahí van a poder aprender cómo se hace esta leche de tigre. Ponemos un poco. Como vemos. Ahora vamos a añadir las joyas del plato. La albergita y el choclito. Esto ya está cocinado. Mezclamos bien. Vamos a saborizar un poco de sal, orégano, pimientita molida recién. Vamos a añadirle culantro recién picadito. Y esto está sorprendente. Vamos a dejar un poquito para nuestra salsa criolla. Y añadimos la hierbita. Movemos. Nunca dejen de mover al fondo para que no se nos pegue este muchachón. Se puede decir que ya está. Solamente vamos a rectificar la sazón. Vamos a probar. A ver, un poquito. Espero no quemarme esta vez. ¡Qué rico! No hace falta nada. Este muchachón ya está para servir. Solamente le vamos a poner su salsita criolla al lado. Pero quiero que miren el punto. No es un arroz seco, es un arroz mojadito. No es un arroz aburrido porque tiene ácido, tiene cremosidad, tiene los mariscos. Miren, 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 miren. ¡Qué rico! Vean. Las conchas. Chicos, discúlpenme, pero me olvidé de ponerle las conchas. Las conchas van al final. Al igual que la hierba, la hierba del culantro, pues las conchitas van al final. ¿Por qué al final? Pues no necesitamos que se recocinen demasiado. Las vamos a involucrar junto con el arrocito, con marisco. Recuerden que las conchitas no se comen recocidas. Uy, buenazo. Ahora sí, 100 puntos. Disculpenme, me emocioné anterior y malogré todo. Esto ya está. Vamos a apagarlo. Listo, chicos. El arroz con marisco está 100% terminado. Ahora vamos a ponerle un poquito de salsa criolla. Vamos a hacer una salsa criolla express rápida, rápida. Así. Le vamos a poner un poquito de culantro recién picadito. Unos cuantos limoncitos. Vamos a ponerle su toquecito de ajícito. Va para adentro. Y un poquito de ají amarillo, pues. Si no tiene ají amarillo, no es peruano. Listo. Vamos a echarle un poco de sal. Y listo. Muy bien, amigos. Ya tenemos listo nuestro arroz con marisco que pesa un montón. Acá está. Jugosito. Cremoso. Y hermoso. Ahora vamos a servir. Como les dije, esta porción más o menos es como para cuatro personas. Si gustan, pueden comer en fuente. Aunque yo les recomiendo que coma cada quien en su platito. Esto es solamente para la presentación, muchachos. Vamos a poner las conchitas. Acá. Una por acá. Vamos a ponerle un poquito más de arroz. El peruano le gusta comer bastante, muchachos. Ahora vamos a poner la salsita criolla a este lado. A este lado. Vamos a poner la salsita criolla. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué pinta tiene? A ver. Mírenlo. ¿Qué tal? A ver. Muy bien, amigos. Llegó la hora más difícil. Vamos a probar. Vamos a ver qué tal me salió esta vez. A ver. Un poquito de langostino. Por ahí un calamarcito. Y un pulpito. ¿Sí? 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 Buenazo. De verdad. Cuidemos los mares para poder disfrutar estos platos por lo largo de los años. Cuidemoslo. No nos cuesta nada, chicos. Pónganlo en práctica. Los chicos que están en el extranjero. Yo imagino que deben extrañar este tipo de platos. Pónganlo en práctica. Ya no es difícil encontrar insumos. Ahora ya tienen la preparación. Háganlo, por favor. Compare, de verdad, amigo o amiga, ten mucho cuidado si vas a preparar este plato porque puedes tener trillizos, compare. De verdad que es muy rico. Muy bien, amigos. Espero que les haya gustado esta receta. Déjame un like. Déjame un comentario con qué plato quieres que te sorprendamos en el próximo video. Y no se olviden de irnos a seguir a Lococino TV en Instagram, en Facebook. Denle seguir. Y denle compartir a este video también con tus amigos, con tus amigos que están en el extranjero. O a un amigo que le gusta la cocina pero no sabe de repente cómo hacerlo. Pues anímalo con este video. De verdad que es muy bueno. Y nos vemos hasta otra oportunidad. ¡Chau! 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 ¡Chau!